bienvenidos a mi canal esto es nina cocina y costura hoy les traigo estas papas fritas exquisitas espectaculares crocantes por fuera tiernitas por dentro y lo mejor es que cuando se enfrían no se ablandan que eso es algo que por ahí pasa con las papas fritas que compramos y esto es lo más son papas fritas al estilo de las de mcdonald de esas papas fritas que vas y comes y no puedes parar porque realmente son riquísimas y siempre había querido hacerlas y nunca me salían igual hasta que me salieron y lo quiero compartir bueno primero la papa que tenemos que usar es la papa negra hay muchos tipos de papas pero la papa que va para las papas fritas es la papa negra segundo hay que cortarlas guiándonos en el tamaño como digo de las papas fritas de mcdonald así unas papas fritas más bien chicas no tan grandotas que sean parejas por todos los lados y para eso lo que hacemos es cortar la papa en rodajas y a su vez esas rodajas las vamos cortando para poder obtener esos bastoncitos tan clásicos de las papas fritas que compramos está bueno este tamaño porque se cocina bien por dentro y queda crocante por fuera sin quemarse ahora les voy a dar un tip muy importante que es lavarlas con agua del grifo porque porque cuando ustedes cortan las papas van a sentir en las manos una sustancia como como gelatinosa como medio pegajosa medio rara que eso es el almidón y el almidón es una sustancia fuerte que se usa en muchas cosas en la industria una de las cosas es para endurecer la ropa para almidonar la ropa entonces realmente es una sustancia fuerte entonces hay que quitarla porque si nosotros ponemos las papas sin lavar las ponemos en el aceite las papas tienden a pegarse entre ellas y hacer una pelota de papas fritas que no se dora que no se cocina bien y aparte una pelota de papas fritas no es lo que buscamos entonces hay que lavarlas bien para sacarles todo ese exceso de almidón y dejarlas que no sé unos cinco minutitos ahí escurrir en el mismo escurridor para que salga el agua hay que tener precaución porque si ponemos las papas con agua en aceite caliente el aceite va a saltar y nos puede quemar la cara bueno vamos a poner a calentar en una sartén de boca bien ancha vamos a poner aceite abundante porque bueno estamos haciendo una fritura así que tenemos que ser generosos con el aceite lo vamos a poner a calentar pero no a quemarse si ustedes ven que ya está saliendo humo ese aceite ya se está quemando no tiene que salir humo cuando está caliente vamos largando las papas fritas y ven que va a hacer esa ebullición esa ebullición nos indica que el aceite está en la temperatura correcta o sea que está bien caliente ponemos las papas y las vamos a dejar ahí que se cocinen unos 5 minutos a los 5 minutos vamos a revisar las papas ya están queriendo dorarse pero todavía a mi gusto les falta faltan. Ustedes las pueden sacar cuando ustedes crean que ya está bien, para mí le falta un poquitito más. Bueno, ahora sí, para mi gusto están listas. A mí me gustan así de doradas, si les gustan más morochas, las dejan más tiempo y las vamos a poner en una fuente que tenga papel de cocina para que absorba el exceso de aceite. Otro tip que les doy es que la sal tenemos que ponérsela apenas ahora cuando ya los, bueno, yo recargué más papas en la olla para que se vayan, en la sartén para que se vayan cocinando, pero las papas que saqué todavía están bien calientes, hay que ponerles la sal fina para que se pegue bien la sal. La verdad quedaron espectaculares, están bien crocantes, bien sabrosas. La verdad que el problema con estas papas es que cuando las vas sacando, todos vienen y van picoteando y cuando querés ir a la mesa, hay pocas papas. Ese es el problema, el único problema de estas papas, que parece que nunca alcanzan. Pero bueno, espero que te hayan gustado, que las pruebes y me cuentes qué tal, cómo te salieron. Y bueno, estos son mis tips, si vos tenés algunos otros tips que quieras compartir, podés hacerlo abajo en los comentarios. Te mando un abrazo y gracias por ver mis videos. Nos vemos en la próxima. Adiós.